Sean bienvenidos chicos, les habla Gaze y este es el video que les prometí acerca, bueno, todo lo que deben saber acerca de los Championship Points y como clasificar al mundial. Vamos. Bueno, antes de hablar acerca de la nueva modalidad de como ganar Championship Points, tenemos que echar un vistazo a la temporada que acaba de pasar. BGC15 fue la primera vez en la historia en que los latinoamericanos teníamos chances de clasificar al mundial al Pokémon World Championship 2015, quizá no fue tan parejo para todos, quisiéramos, pero bueno, eso es lo que vamos a hablar ahora desde las perspectivas de Chile en el país que resido. La clasificación para nosotros fue bastante complicada, tuvimos largas batallas, tuvimos que viajar mucho para consolidarla. Bueno, ahora disfruten el video. Bueno, estoy aquí en Pokémon.com para echar un vistazo a la historial de torneos que tuvimos aquí en Chile, la temporada que acaba de pasar, BGC15. Nosotros empezamos la temporada ya en septiembre de 2014. Ese año ya empezamos a jugar, bueno, jugamos los primeros cuatro Premiers, que eran los que nos correspondían. Recordar que estos Premiers los jugamos bajo el reglamento de BGC14, pero con la diferencia que podíamos usar tutores de movimiento de los nuevos juegos. Los juegos nuevos ya habían salido, que eran el Alpha y el Omega, pero no podíamos utilizarlos porque todavía faltaba que tiraran el reglamento para jugar con estos juegos. El reglamento que finalmente se lanzaría en Enero, mes que se jugaría el Pokémon Day. Ya en Enero jugamos los últimos dos Alpha Series para completar los cuatro. Y bueno, ya a partir de Marzo ya jugamos los cuatro Omega Series respectivos que nos tocaban. Para finalizar, finalmente ya más tardar ya en Junio, jugar el regional de Chile, que bueno, salió a último momento. No estaba planeado. Ahora, haciendo cómputos, jugamos diez Premiers y un regional. Todo bien porque es lo que le corresponde. Ahora, ¿por qué se preguntarán por qué tan poco es torneo? Bueno, como sabrán, la temporada pasada solamente tuvimos un OT, que es el conocido Vito Martínez. Les mando saludos a Vito. Y bueno, ¿por qué tan poco es torneo? Bueno, un OT, que significa organizador de torneo, tiene derecho a una cierta cantidad de tornillos que éste pueda hacer. Un OT puede hacer solamente diez Premiers y un regional, creo. Y bueno, esto reduce mucho las chances de clasificar. Porque si miramos, no sé, por ejemplo a Colombia, que la temporada de X-15 tuvo tres OT, la cantidad de torneos se dispara y tiene más chances de sacar primeros lugares en Premiers. Porque, estoy hablando de la temporada pasada, los Premiers te contaban tus cinco mejores puntajes. Entonces tenías más chances de llenar esos cinco cupos que tenías con primeros lugares. Y habiendo tan pocos torneos, tenías muy pocos chances de obtener primeros lugares. Habiendo tan buenos jugadores aquí en Chile. Espero que hayan entendido esa parte. Bueno, una vez revisado esto, vamos a hacer una comparación de las reglas que salieron. O sea, no las reglas, pero salieron sin la modalidad de ganancia de Championship Points. Bueno, estamos aquí en Nuggets, para, bueno, un post bastante antiguo. Cuando se acababan de anunciar la modalidad de cómo iba a ser ganar Championship Points para VGC-15. Vamos a hacer una pequeña, bueno, un pequeño cuadro de comparación, por así decirlo. Para que veamos qué tanta diferencia hay entre ganar Championship Points en VGC-15 con las que se acaban de anunciar para VGC-16. Bueno, comenzamos para VGC-15 en cuanto a torneos online. Bueno, torneos online, cuando hablo de torneos online, son los típicos torneos que se hacen en la Global Link. Estos International Challenge. Podemos ver la tabla. Son puntajes bastante modestos. El primero y segundo local se ganan dos SCP. Tercer y cuarto 10. El top 8-8. Y así sucesivamente. Aquí lo interesante es donde marqué. Que es el Best Finish Limit. Que dice que no tiene ninguno. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el puntaje que ganes acá no interfiere con los puntajes que ganas en los Premiers o los regionales. Obviamente todo esto estoy hablando de VGC-15. Ahora veamos qué tanto cambia en VGC-16. Vamos a colocar la tablita. VGC-16. Bueno, podemos ver a primera vista que los puntajes suben demasiado. El primer lugar de ganar solo 12 gana a ganar 45 Championship Points. El segundo de 10 a 28 CP. Tercer y cuarto es 16. Quinto, octavo, diez. Y así. Ahora. Donde cambia también es en el Best Finish Limit. Que... Bueno, ahora comparte puntaje con los Premiers. Que a su vez estos aumentan de... De que te cuenten tus 5 mejores Premiers a que te cuenten los mejores 6. Podemos tomarlo como si fuera un Premier más. Pero online. Así creo que hay que tomarlo. Porque te cuentan junto a los Premiers. Es como el cambio más relevante. Me parece bien que nadie que hayan aumentado los puntajes. Siempre me he preguntado por qué tampoco. Pero bueno. Así que ahora creo que los torneos online se van a jugar mucho más en serio que antes. Bueno, continuamos con VGC-15. Ahora con el formato de los Premiers Challenge. Aquí podemos ver para VGC-15 que te contaban tus 5 mejores puntajes. ¿Qué quiere decir esto? Podías jugar, no sé, 20 Premiers Challenge. Pero solamente te cuentan tus 5 mejores puntajes que hayas sacado de esos 20. No sé si me entienden. Vamos a ver la tablita. En primer lugar se ganaba 40 CP. El segundo 32. El tercer y cuánto 26. El top 8 se llevaba 20. Y ya lo demás variaba según la asistencia de las personas. Ahora veamos qué tanto cambia esto en VGC-16. Vamos a bajar. VGC-16. Podemos ver que los puntajes bajan drásticamente. El primer lugar de ganar 40 baja a 30. Y aquí creo que lo más interesante de todo. Que el segundo lugar solamente gana 12. De ganar 32 solo gana 12. Me parece interesante. Porque esto se repite en los demás formatos que vamos a ver. Que la diferencia del primero y el segundo lugar sea tan drástica. Yo le veo lógica porque... Mira. Hubieron muchas personas que clasificaron al mundial. Pero sin ganar ningún torneo. Nada. Ninguno. Solo topeando o cosas así. Si es el mundial es porque van a ir los mejores y los que han ganado. Así que me parece bastante que tengan... Bueno. Me parece lógico que sea premio más al que gane al que queda segundo o tope. Pero me parece que es muy drástico el primero al segundo. O sea. Es que el segundo no puede ganar. O sea. No puede ser tanta la diferencia. Te creo que lo que topeen si ganes mucho menos. Pero me parece demasiado. Si mira. El top solamente recibe 2 championship points. Cuando antes ganai 20. Si es mucho. Para eso es lo más drástico. Ahora lo que cambia es el best finish limit. Que bueno. De solamente contarte los 5 mejores premier. Te cuentas tus mejores save. Así que bueno. Ahora. Puedes ganar hasta 240. Sí. 240 championship points. Con solamente premier. Aunque bueno. Si ganas un torneo online. Tienes más. Porque tienes. Sí. En caso de ganar dos torneos online. Tendrías 45 en championship points. Y podría aumentar. Esa sería lo más relevante. En cuanto a los primer challenge. Ahora. Es mucho menos. Pero. Igualmente van a ayudar. Veamos. Ahora los regionales. Para BXC 15. Para BXC 15. En BXC 15. Te contaban tus 5. O sea. Tus 3 mejores regionales. Jugados. Podemos ver que en primer lugar. Gana 120 CP. Segundo 100. Top 480. Top 860. Y lo demás variaba según la cantidad de personas que asistían. Ahora. Veamos. Ah. Recordar que en Chile. Solamente tuvimos un regional. Es por eso que tuvimos que viajar. A Argentina y Perú. Para llenar los otros 2. Best finish limit. Y tener los 3 contados. Si. Por eso más que nada viajamos. No viajamos. Porque no teníamos. O sea. Porque no ganábamos. O algo así. Sino que. Como al ser ranking. Teníamos que estar. Siempre. Aumentando. Según el corte. También. Y aumentando. Bueno. Veamos. Para BXC 16. En los regionales. Ah. Se me olvidó. Un punto importante. Para los premier. De para BXC 16. Que si. Vienen. 65 personas o más. Jugadores. Los. Championship points. A repartir aumentan. Menos para el primer lugar. Pero hay un punto más. No. No cambia mucho. Bueno. Para los regionales. Bueno. Sigue siendo. Que te cuentan los mejores 3. Pero lo comparte. Con un nuevo tipo de torneo. Que. Es para esta nueva temporada. Que se llama. BGC. Miss Season. Chowdown. Que vamos a hablar después. Y. Los comparte con ellos. Que. Para hablar rápidamente. Los Miss Season. Chowdown. Son como. Menos que un regional. Pero más que un premier. Bueno. Vamos a ver. Que los puntajes. De los regionales. Aumentan. En primer lugar. Con respecto al. BGC 15. De 120. A 150. Champions League Points. El segundo. De 100. Baja 92. Y así. Vamos. Sucesivamente. Podemos ver. Que una vez más. Se repite la diferencia. Del primero. Con el segundo. Se premia más. Al que gana. Al que solo queda segundo. O topea. Creo que es lo más relevante. Lo demás. Sin igual. Ahora. Vamos a las nacionales. Los nacionales. En BGC 15. Te contaban. Hasta tus 5 mejores nacionales. Creo que esto. Esta parte. Importaba más. En Europa. Que es donde se hace. La gran mayoría de nacionales. Está el nacional de Milán. Está. El italiano. El alemán. Entonces. Ellos se daban un tour. Los alemanes. Y los italianos. Y ahí. Es donde conseguían. Sus championship points. Podemos ver. Que el primer lugar. Se llevaba 600. Y con cupo. Al mundial. Directamente. Y viaje. El segundo. 500. Tercero y cuarto. 400. Top 8. 300. Ahora vemos. Que tanto cambia esto. En BGC 16. Ahora por fin. Y por lógica. Que siempre debió haber sido. Yo siempre preguntaba. Por qué. Por fin. Te cuentan. Solamente un nacional. Encontraba demasiado. Que te contaran. O sea. Podías jugar. Los nacionales que querías. Y ganar. Championship points. Como loco. Ahora por fin. Te cuentas. Solamente uno. Tu mejor nacional. Esto creo que va a ser. De suma importancia. Para los que juegan. Por allá. En Europa. Porque están acostumbrados. A hacerse el tour. De nacionales. Y reunir. Championship points. Ahora va a ser más difícil. Porque. Bueno. No tanto. Porque solamente. Te va a contar uno. Así que. Ya. Así por predecir. Creo que. Las cifras. De championship points. Para esta temporada. No va a ser tan elevada. Como la que cada que pasar. Porque incluso. Hubieron algunos. Que tuvieron. Mil championship points. Algo que quiero. Que no se había visto. Bueno. Podemos ver. Que los puntajes. Para el primer lugar. Se mantienen. Con 600. Una vez más. Vemos la diferencia. Con el primero. Y el segundo. Que de ganar. 500. El segundo lugar. Solo pasa a ganar. 360 championship points. Y bueno. Los demás. La misma. Tónica. Y bueno. Creo que. Ya vimos todos los formatos. Ahora vamos a ver. El formato nuevo. Que propone. La nueva temporada. Que es el. VGC Mid Season Chowdan. Como dije. Estos comparten. Los puntajes. Con los regionales. Son. Menos que un regional. Pero más que un premier. Creo que estos. Va a ser. Va a marcar. Mucha la diferencia. Porque en Chile. Hasta el momento. Tenemos solamente. Un hotel. Lo que quiere decir. Que vamos a tener. Solamente un regional. Y para cubrir. Los otros dos regionales. Posible. Porque te cuentan. Tus mejores tres regionales. Lo podríamos llenar. Con Mid Season Chowdan. Que tampoco son malos puntajes. Mira. En primer lugar. Se gana 90 CP. No un mal puntaje. Para nada. Queda la duda. De cuántos. Mid Season Chowdan. Habrán en Chile. Pero sirve mucho. Para cubrir. Los regionales. Porque vamos a tener. Solo uno. Eso. Creo que ya está dicho. Por la cantidad. De OT que tenemos. Que solo uno. Y bueno. Creo que va a ser. Un formato bastante interesante. Que nos va a salvar. Como dije. A falta de saber. Cuánto se van a realizar. En Chile. Ahora vamos a hablar. Un poco de. Bueno. La info no está completa. Falta muchas cosas. Nos ha dicho. Cuántos cupos. Van a ser. Para Latinoamérica. Los que clasifiquen. Al mundial. O si va a ser. Solamente. Una cuestión. Una cuestión de. De un puntaje. De championship point. Ya predefinido. Y superando esa barrera. Automáticamente. Tienes. La invitación. O si va a ser. O sea. Y cómo va a ser. Cuántos. Viajes pagados. Van a dar. Para Latinoamérica. Que la temporada pasada. Fueron solo dos. Que encuentro. Que fue demasiado poco. Debes ser cuatro. Por último. Creo que cuatro. Es un buen número. Y eso. Yo me la juego. De que va a ser. Un puntaje. Ya predefinido. Por Pokémon.com. Y ya superando eso. Ya tienes el puntaje. No va a ser. Por un tema de ranking. Que. La temporada pasada. Teníamos que estar. Muy pendiente. De la actualización. Del ranking. Para ver cómo iba el corte. Y a ver si teníamos. Que seguir viajando. Y al final. Fue. Fue algo muy agobiente. Clasificar. Fue muy agónico. Y eso. Falta saber eso. Hay info. Que todavía no se ha subido. Así que no se lo voy a poder decir. Y nada. Yo creo que. Ahora lo más importante. Es saber si Chile. Va a tener un nacional. Porque. El punto bueno. Es que solamente. Te van a contar un nacional. Eso quiere decir. De que solamente. Habría que viajar una vez afuera. En caso de que Chile no tenga nacional. Ir a jugar un nacional afuera. Y hacerlo bien. Y sacar y ganar. Y creo que con eso. Ya tenés asegurado el cupo. Si llegase a ver un nacional. Aquí en Chile. Aquí en Chile. Sancionado. Creo que no veo necesario. O tener excusa de viajar. Basta con un canal nacional. Y ya. Bueno. Si es un nacional sancionado. Te debería dar el viaje pagado. Y el cupo al mundial directamente. Si que yo veo posible clasificar acá en Chile. En esta temporada. Creo que no lo veo tan complicado. Y los regionales. Podríamos taparlo con Miss Isos Chowdown. Porque te cuentan como puntaje regional. Y los primer challenge. Bueno. Eso en cuenta aparte. Si lo tiene un poco más complicado. Pero tampoco que los primeros challenge. Vayan a ayudar esta vez. Porque 30 es muy poco. Obviamente. Igualmente ayuda. Pero creo que el nacional. Es donde tienen que estar nuestras miras. Y eso. Espero les haya gustado. Un poco de mi análisis. Y ver como va la cosa. Todavía no está dicho todo. Hay mucha información que nos falta. Si realmente vamos a tener solamente un hotel. Algunos dicen que la lista. De que publicaron. No está actualizada. Entonces hay que ver todo eso. Se ve bien la temporada. Si tenemos. Como dije. Si tenemos nacional sancionado. No veo excusa de viajar. Sinceramente. En la temporada pasada. Viajamos. Porque tuvimos solamente un regional. Y muchos países tuvieron dos regionales. Y teníamos que tener. Otro regional contado. Para tener posibilidades. De escalar en el ranking. Si ese fue el tema. Y eso. Otro punto interesante. A tocar. Que quería tocar. Es que. Es increíble la diferencia. De el primero con el segundo lugar. El primero gana una cantidad excesiva. O sea. La cantidad normal. Que ganaría siempre que ese 15. Pero el segundo lugar. Es muy bajo. Es muy bajo. Realmente. Se está privilegiando al que gana. Al que solo topea. Y ganó la clasificación. De esa manera. Así que. Me parece bastante interesante. Todo lo que está ocurriendo. Veamos como funciona. Esta nueva fórmula. Que propone. Pokémon. Y eso. Bueno. Espero. Que haya quedado un poco más claro. Este asunto de los Championship Points. Espero me hayan entendido. Que es lo más importante de todo. Se despide Manectic. Yo por lo menos. Voy a tratar de clasificar aquí en Chile. Porque yo no creo que me dé para viajar. Ya. Mira Manectic. Está cansado. Y eso. Así que. Nos vemos. Y no sé. Si le gustó. Denle me gusta. Adiós.